En tierras de San Juan, en el corazón andino, donde el sol te mata mientras chupas un vino, Caucete tiembla con fuerza y alboroto. El departamento de los viñedos, los memes y el terremoto. Sonda despierta entre parrales dorados. Y yo me he levantado al lado de este goceado. En la calle de los enamorados florece la inspiración. A más de uno lo han pillado, haciéndose el picarón. Fíjate vos el Damián Ávila, lo encontraron saliendo del telo. Albardón es tierra de brujas y encantamientos. Con Gualicho y con Amase se crean los sentimientos. En Posito la cebolla es reina y predomina. Y el olor a chivo que tiran los positanos cuando caminan. En el valle de la luna, donde el tiempo se detiene, el Shubén y los dinosaurios, que parecido tienen. No lo dirás por lo viejo, quiero yo y tu pensar. Lo digo por el fósil, que ahora me van a enterrar. Así es San Juan, mi provincia. Una ciudad diferente. Que le gusta chusmetear y hablar bien de su gente. En cada departamento, un mundo por descubrir. En esta tierra hermosa siempre hay algo que decir. Viste la Lucía de 25 de mayo, embarazada, yo te dije.